A propósito del derecho al trabajo, un grupo de senadores le pidió al gobierno nacional que restrinja las masivas importaciones de telas e insumos del mercado asiático para evitar que continúen las millonarias pérdidas de los empresarios y el despido de cientos de trabajadores del sector textil. Un llamado para proteger al sector textil y de las confecciones formularon varios senadores al gobierno nacional. El aumento de las importaciones de las telas e insumos del mercado asiático ha afectado el comercio y ha ocasionado la pérdida de miles de empleos que genera esta industria. Le decimos al ministro que por cada 400 empleos que generaron los importadores tuvieron que aniquilar 20 mil en el país. Hay una avalancha de confecciones importadas principalmente de Asia que están destruyendo el aparato productivo nacional. En una audiencia pública en el Congreso con comerciantes y cámaras de comercio, los senadores propusieron aumentar los aranceles a las importaciones de textiles. Esto que buscamos es una política seria que realmente proteja los intereses de la economía colombiana, de la industria colombiana, como lo hacen la mayoría de países del mundo. Los aranceles en Colombia son del 13%, pero la Organización Mundial del Comercio permite un tope hasta del 40%, por ello la propuesta de los senadores.